Bueno, chicos, buenos días. Les saluda Miss Loida y el día de hoy vamos a tocar el tema que se llama sílabas tónica y átona. Bien, vamos a ver esta imagen en la que encontramos cartelitos que forman una palabra. La palabra que se forma es impresora. ¿Ya? Entonces, esta palabra está dividida en cartelitos. Estos cartelitos vienen a ser, vienen a formar lo que son las sílabas. ¿De acuerdo? Porque las palabras están formadas por sílabas que vienen a ser los golpes de voz dentro de la palabra. Entonces, esta palabra, ¿cuántas sílabas tiene? ¿Cuántos golpes de voz tiene? Vamos a contar. A ver, impresora. A ver, contamos. Uno, dos, tres, cuatro. Esta palabrita tiene cuatro sílabas, cuatro golpes de voz. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a notar que esta palabrita también está representada con cartelitos que tienen, ¿no? Este, el mismo tamaño de letra, ¿no? El mismo tamaño de cartelito, pero hay una que está más grande y está representado por un hombre muy fuerte. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esta es la sílaba más fuerte. Y las demás, no. Todas conservan la misma fuerza. Pues así, niños, se conforman las palabras de dos clases de sílaba que encontramos en una palabra. Vamos a conocer ahora cada una de ellas, ¿ya? Vamos a ver. La primera es la sílaba tónica, ¿ya? Porque una palabra, recordemos, que hay dos clases de sílaba. Ahora empezaremos hablando con la sílaba tónica. Nos dice que la sílaba tónica es la sílaba que suena más fuerte en una palabra. Ahora, si recordamos en la imagen, ¿no? De la palabrita que vimos anteriormente, hemos visto a un hombre muy fuerte que tenía el cartel más grande, la sílaba más fuerte, ¿ya? Entonces, a esa sílaba se le llama sílaba tónica, la que suena más fuerte, la sílaba que se escucha con mayor intensidad. A eso también se le dice, es la sílaba que lleva el acento, ¿ya? A veces se ve el acento y a veces no se ve, ¿ya? En este caso, no hay ninguna palabra en los ejemplos que lleve el acento ortográfico, ¿no? Que le llamamos cuando se coloca la tilde, ¿no? Cuando se coloca una tilde, pues es la sílaba que tiene el acento ortográfico, ¿ya? Ahora, vamos a ver aquí, analizamos el sonido de la sílaba tónica, ¿de acuerdo? Tengo aquí la primera palabra que dice cua-der-no. Ya ves, ahí tiene la que está indicada de color rojo, me está dando a entender que es la sílaba tónica, que es la sílaba más fuerte que hay en esta palabra, cua-der-no. Ahí está, ¿ves? Aquí esta palabrita, por ejemplo, tiene tres sílabas, cua-der-no. Y la más fuerte, o sea, la sílaba tónica es der. Vamos con la siguiente palabra, ahí dice, li-bro, li-bro. Ah, ya ves, está de rojito y también me indica que es la sílaba, ¿cómo se llama la sílaba más fuerte? Se llama sílaba tónica. Muy bien, ya, entonces no nos olvidemos, los que están de rojito son porque son las sílabas más fuertes, ¿ya? Muy bien. Ahora, la siguiente palabra dice, man-sa-na. ¿Se dan cuenta? Ahí se nota, se hace notar la intensidad de sonido que tiene esta sílaba. ¿Por qué? Porque se llama sílaba tónica. No se olviden, la sílaba que tiene la fuerza, ¿no? En una palabra que se escucha más fuerte, la que tiene el acento, se llama tónica. No se olviden, ¿ah? Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Dice, car-a-co-l. Car-a-co-l. Ya ves, aquí también se encuentra la sílaba tónica. Muy bien. Vamos con la siguiente palabra. Bru-ja. Bru-ja. Aquí la sílaba tónica recae en brú, ¿no? En la primera sílaba, ¿ya? Y esa sílaba fuerte, esa sílaba que tiene el acento, se llama sílaba tónica. No se olviden que en estas palabritas no hemos visto ninguna que tenga la tilde, ¿ah? Pero igual tiene la mayor fuerza de voz. No necesita tener la tilde necesariamente. Hace falta la intensidad con la que se pronuncia para saber qué es la sílaba tónica. Continuamos. Ahora vamos a hablar de la sílaba átona, ¿ya? La sílaba átona son las demás sílabas de la palabra, ¿ya? Son las que acompañan. ¿Se acuerdan en la imagen que empezábamos hablando, ¿no? Los demás cartelitos eran pequeñitos y solo uno era el más fuerte? Pues las demás, las que acompañan, se llaman sílaba átona, ¿ya? Muy bien. Vamos con la primera palabra, ¿ya? La más fuerte es me, la sílaba tónica. Y la que no tiene la fuerza se llama átona, que es sa, ¿ya? Muy bien. En esta palabrita hay solo una sílaba átona. Siguiente palabra, camisa. Separamos en sílabas, ¿no? Eh, ca, mi, sa, ¿ya? ¿Cuáles son las sílabas átonas? Es ca y sa, ¿no? Ca, mi, sa. Mi es la sílaba tónica, es la sílaba más fuerte. En este caso, las átonas solamente son dos. Vamos con farol. Farol, ¿ya? Farol es la sílaba tónica. Y fa, la sílaba átona, ¿ya? Que acompaña, no es tan fuerte. Car, te, era. La sílaba tónica es te. Y átona, car, irá, ¿verdad? Son dos, aquí faltó un hit. Bien. Muy bien, chicos. Entonces, no olvidemos que la sílaba tónica es la que tiene la mayor fuerza de voz, el más fuerte, fortachón. Y la sílaba átona, que pueden ser dos o tres dentro de una palabra, son átonas, ¿ya? Ya, muy bien. A la sílaba tónica se le dice que siempre lleva el acento. A veces se puede ver, como miren esta palabrita, cuando se ve, es acento ortográfico. Cuando no se ve, como en este caso en mesa, se llama acento prosódico. Bien, chicos. Ahora vamos a practicar, ¿ya? Vamos a practicar con la sílaba tónica y la sílaba átona. ¿De acuerdo? Bien, nos dicen lo primero, nos dice lo primero, no, nos dice lo primero, nos dice, separen sílabas las siguientes palabras y colorea la sílaba tónica. Muy bien. Primero vamos a separar, ¿ya? Entonces, tenemos la palabra mariposa. Ya separamos en sílabas y sería aquí, ¿no? Bueno, ma-ri-po-sa. Muy bien. Ahora vamos a buscar, vamos a buscar, ¿cuál de estas es la sílaba tónica? La sílaba fortachona, la más fuerte. A ver, vamos a probar con ma. Mar-ri-po-sa. No, no hablamos así, por lo tanto, aquí no está. Mar-ri-po-sa. Tampoco no está aquí. Mar-ri-po-sa. Muy bien. Aquí se encuentra la sílaba tónica. Vamos a pintarlo. Dice que pintemos, ¿no? Ya está. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente palabra. Ahora, la siguiente palabra se llama libro. Vamos a separar en sílabas. A ver, ¿cuántas sílabas tiene? Li-bro. Muy bien. Ahora vamos a buscar la sílaba más fuerte, la sílaba tónica, la que tiene el acento. Y decimos, li-bro. Ah, muy bien. Sí se escucha bien. Y a ver si le damos aquí, li-bro. Ah, no, 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 no. La sílaba tónica está en li, así que pintamos aquí. Muy bien, chicos. Ahora, como ya está terminado este trabajito, vamos al siguiente, ¿ya? Dice, separa las palabras en sílabas, luego encierra con rojo la sílaba tónica y con azul las sílabas átonas. Ya, lo primero que vamos a hacer, vamos a separar en sílabas. ¿De acuerdo? Ya, vamos a separar en sílabas. Vamos a separar en sílabas. Bien. Maletín. Separamos. Ma-le-tin. Ahora, aquí en esta palabrita, ¿cuál será la sílaba tónica? ¡Qué fácil! La sílaba tónica está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué, mis? ¿Por qué la sílaba tónica está ahí? Ya, está en tin. ¿Por qué? Porque es la sílaba que tiene el acento ortográfico o tilde. Cuando tiene la tilde, entonces ya sabemos que ahí se encuentra la sílaba tónica. Ya, entonces lo vamos a encerrar con rojo, dice. Ya está. Muy bien. Y las demás, que no son las fuertes, se llaman átonas, ¿verdad, chicos? Entonces, eso lo vamos a encerrar de color azul. Muy bien. Ya está. Ahora vamos con la siguiente, vamos con la siguiente palabra, ¿ya? Bien. Y separamos. Dice escopeta. Es-co-pe-ta. Muy bien. Escopeta. Ahora, vamos a buscar la sílaba tónica. Es-es-copeta. No, ahí no está. Es-co-pe-ta. No, tampoco está ahí. Es-co-pe-ta. Ah, ahí, ahí se encuentra la sílaba tónica en P, ¿verdad? Muy bien. Encerramos con rojo. Y las demás sílabas que no son las fuertes, ¿cómo se llaman? Sílaba átona, ¿verdad? Entonces, vamos a encerrar las sílabas átonas. Miran cuántas tiene. Una, dos, tres sílabas átonas, ¿ya? Las que son más débiles. Bien. Vamos con la última y vamos a separar en sílabas que se llama planta. Plan-ta. Bien. Ahora buscamos, buscamos a quién? A la sílaba tónica. La que tiene la fuerza, la que tiene la mayor fuerza de voz, la que tiene el acento, ¿ya? La que tiene el acento. Y dice, plan-ta. Ah, sí se escucha bien. Y a ver si le damos la fuerza a ta. Plan-ta. Plan-ta. No, ahí no se encuentra la sílaba tónica. La sílaba tónica está en plan-ta, en plan, ¿verdad? Y encerramos con rojo. Y la que quedó se llama sílaba átona. Y también la encerramos, pero con color azul. Ya está, chicos. Entonces, espero que haya quedado claro lo que son las sílabas tónicas y las sílabas átonas. ¿Ya? Nos vemos la siguiente clase y a realizar la tarea. ¡Gracias! ¡Gracias!